¿Qué es ti? ¿Tú vas a ayudarme? ¿Qué te voy a ayudar? ¿Qué es lo que te vas a ayudar? ¿De dónde estás a bajar? ¿Para qué te pusieron? Para... Para IT ¿Para IT? ¿Pero esas no las vendes? ¿Sí? ¿La A? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dile letra que te pusiste ¿Ya vamos a ir?